4 alimentos para el control de la diabetes. El primero de ellos, los tomates o jitomates, porque son ricos en licopeno, un poderoso antioxidante que disminuye el colesterol y triglicéridos en sangre. Además, previene enfermedades cardiovasculares. El tomate o jitomate es bajo en carbohidratos y tiene bajo índice glucémico. 2. Las legumbres, por ser una gran fuente de proteína y por contener fibra. No contienen grasas saturadas y previenen enfermedades cardiovasculares. 3. Los vegetales de color verde oscuro, como el brócoli, la espinaca y la selga, que aportan fibra y pocas calorías. Proporcionan vitaminas como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina V, E y la vitamina K. Y también minerales como el hierro, magnesio y potasio. Y 4. La quinoa o quinoa, por su alto contenido en proteína de alto valor biológico y grasas esenciales. Y aunque contiene carbohidratos que proporcionan energía, su índice glucémico es muy bajo. Ah, y también tiene fibra. Excelente para mantener limpias las arterias y controlar el colesterol. Así que ya lo sabes, con estos ingredientes puedes elaborar comidas completas. Son ingredientes fáciles de conseguir.